¿Cómo va la inflación? Diego Giacomini, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué fue lo de hoy? ¿Qué pasó hoy? Un movimiento minúsculo del dólar blue. A ver, rápido. Cuando termine abril, vamos a tener acumulado el año 30% de inflación. Si vos haces la cuentita de almacenero, el 30 de diciembre el dólar libre estaba a 350. Si vos le sumás 30% de inflación, eso es un dólar libre de 4.55. Si vos querés el dólar igual que cuando subió Sergio Massa, el 30 de abril debería estar 500 pesos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Subir de 400 a 4.20 es 5%. Y la inflación en un mes es 7.4. Entonces, en realidad... En los últimos 7 días aumentó 32 mangos. Bueno. O sea, vos lo que querés decir, en resumidas cuentas, es que todavía el dólar está barato. El dólar está regalado. Está muy barato. Cuando yo miro toda la película de este gobierno, uno se encuentra que ahora el dólar blue está empatando con la inflación desde diciembre del 2019 hasta hoy en día. Cuando siempre le fue ganando. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que está realmente barato. Lo que hay que entender es que el dólar no se mueve con los precios. Se mueve muy diferente. Se mueve de saltos bruscos, se estabiliza baja hasta el siguiente nuevo salto brusco. Hace mucho que no tenemos salto brusco, porque está artificialmente ambos, contado con LIC y BRU, controlados. Una idea. Mirá, el dinero en la calle hoy en día, si en la época de Macri eran 100 pesos, hoy en día son 80. ¿Qué quiero decir? Hay mucho menos dinero que se siente en el corto plazo, en el nivel de actividad. El gobierno prefiere que la actividad, el PBI, caiga a menos 5, pero que se mueva poco el dólar. ¿Cuál es el problema? Como decía Willy, van a subir las tasas. ¿Y por qué yo digo desde el primer día que Sergio Tomás Maza es uno de los peores ministros de la historia de Argentina? Porque nunca nadie agrandó los problemas tanto debajo de la alfombra para hipotecarlos para que venga después. Concretamente, el principal problema de la economía argentina es la emisión monetaria. Y la principal fuente son las LELIC y PASES. Guzmán las hacía crecer al 5% mensual. Maza las hace crecer al 8%. ¿Por qué? Porque subió la tasa. Vos, cuanto más subís la tasa, lo que haces es implorar que no te vayan a buscar los depósitos, pero asegurando que te lo van a ir a buscar a futuro, más fuerte y con más ganas. Pero lo que pasa es que es una inmoralidad, porque va a ser problema de otro, del que venga después. Ahora, Diego, hay un condimento político, que son las elecciones también que se avecinan, y ante cada elección históricamente en Argentina se dolariza. Todo se dolariza. O sea, encima, aparte del desarreglo monetario que hay, que es un desastre, tenés la política y la incertidumbre política. Terrible. Concretamente, los primeros tres meses, la inflación promedio mensual fue 6.9. Los primeros tres meses del año pasado fue 5.1. Si esas diferencias se mantuviera todo el año, lo que está hoy 104.8, la inflación interanual, a final de año, en diciembre, debería ser 136, 138. Ahora bien, estabilizar la fiebre de un niño a 39 grados centígrados, doctor Sim, es imposible. Si uno tiene 39, la fiebre va a subir. Uno tiene que curar la enfermedad. ¿Cuál es el problema? Que nadie puede estabilizar la inflación, ni a 6, ni a 7, ni a 7.4. Va a subir. Entonces, ese 136, 138, probablemente viaje un poco más hacia arriba, 145, no lo puedo saber, 148. Ahora bien. O sea, estamos en una inercia. Claro. Estamos en una hiperinflación moderna. Y mis colegas... A ver, espera, espera. Hiperinflación... Eso no lo escuché nunca. Sí. Yo tampoco. Yo les explico con mucha sustancia. Hiperinflación moderna. Sí. Mis colegas lo niegan porque utilizan una definición de hiperinflación de 1955, de Kagan, que fue, la hizo diciendo esto. Hiperinflación es cuando en un mes hay 50% de inflación. Sí. ¿Por qué, Kagan? Porque 49 es poco y 51 es mucho. ¿Qué es lo interesante? Que cuando vos 50 lo anualizás, te da 12.874. ¿Qué quiere decir? Que el 4.900 de diciembre del 89 y el 1.300 de diciembre del 90 no entran, no califican. Es más, en los 36 meses que hubo, desde el 88, que se puso la convertibilidad, hubo solamente 6 meses con más de 50. ¿Y esto se parece al 88? Esto se parece al 88. Pero, ¿qué quiero decir? ¿Por qué esa definición de Kagan está mal? Porque en aquel entonces es como que la economía no había descubierto, vuelvo al doctor Sim, la penicilina y no sabía curar la tuberculosis, por ejemplo. Corríjame si me equivoco. Ahora, ¿por qué no hay tanta inflación en el mundo? Porque en 1955, con esa definición, no se había estudiado en la economía monetaria la incidencia de la psicología en el impacto de la dinámica inflacionaria. No se habían descubierto las expectativas adaptativas que las descubrió Friedman después. No se habían descubierto las expectativas racionales que las introdujo Muth y después Robert Luca. A ver, todo el mundo se llena la boca y dice, la inflación es una cuestión de expectativa. Claramente, no se había descubierto el rol de las expectativas en 1955, esa definición no va. Ahora, yo te digo cuál es la definición de hiperinflación. Y mirá si no estamos en una hiperinflación. En difícil, primero. Es la indeterminación de los precios. ¿Qué quiere decir esto? Fácil. Que lo que producís no sabés a cuánto venderlo. Lo que comerciás no sabés a cuánto venderlo. Si tenés algo en tu escaparate, elegís no venderlo porque no sabés si lo vas a poder reponer o si lo vas a tener que reponer a pérdida. Y después, te escapás del dinero, cae la demanda por motivo de transacción de dinero y cae el nivel de actividad. Todo eso está pasando en la Argentina de hoy en día. No, y aquel que compra no sabe a qué precio va a comprar y si es caro o barato. Exacto. Ya no sabés. No, no hay, no hay. Si algo que vale 2.000 es caro o barato. No sabés. Exacto. Vos me preguntaste, Eduardo, si estamos en 1988. En 1988, sobre final de año, octubre y noviembre, no me falla la memoria, creo, la inflación dio 6.0 y 7.0. O sea, bastante parecido al 6.6 y al 7.4. ¿Antes de que asuma Jesús Rodríguez o ya estaba en el gobierno? Antes, antes. No, antes. Porque Jesús Rodríguez asumió los primeros meses del 89. En el 89, en el 89. Exacto. Pero la culpa no tuvo Jesús Rodríguez de esa hiperinflación, sino ya venía de detrás. Ya venía de detrás. Y aparte era político. Claro, exactamente. Expectativas del gobierno que asumía, etc. Lo preocupante es la dinámica. La dinámica va a empeorar y el ciclo electoral, como decía Willy, lo va a empeorar. ¿Por qué? Porque por un lado, como el nivel de actividad va a caer a menos 4, 5, menos 5 este año, la recaudación se desploma. Entonces, el déficit fiscal primario, que era menos 2.3, va a ser más 4. Va a haber que emitir más. Después del otro lado, la demanda de dinero va a caer por todos los motivos posibles. Uno, porque cae la demanda de dinero por motivo de transacción. Si producís menos, comerciás menos, menos demanda de dinero. Después, segunda razón, proceso electoral. Los argentinos, por motivo de precaución, nos refugiamos siempre en el dólar. Cae la demanda, como decía Willy, de pesos. Tercero, los candidatos. Los candidatos y los economistas que están detrás de los candidatos son el de frente de todos, son los que te trajeron hasta la inflación de tres dígitos. Los del otro bando, con nombres propios que no vale la pena nombrar, son los que recibieron 28 de inflación y la llevaron hasta 57 y no arreglaron una crisis que era muy fácil al lado de esta. Hasta 54. La llevaron a 54. Exactamente, tocó 57. Y esto lo llevaron a 104. Y va a seguir mucho más para arriba. Y después está Javier, que Javier promete dolarizar. Y yo sé que él va a ahondar todos sus esfuerzos para honrar la promesa. Si él va a crecer las chances, porque con más dólar, más inflación va a crecer sus chances, entonces crece las chances de dolarizar. ¿Qué pasa? Si crecen las chances de dolarizar, la gente se va a intentar dolarizar, hizo facto por motus propio, porque si se dolariza antes, se dolariza más barato, un tipo de cambio más bajo que el que va a dolarizar después mi ley. Los depósitos hoy en día, los depósitos privados totales, están cayendo un poco. Caen mucho los depósitos a la vista, 5 puntos porcentuales, y los plazos fijos están ahí. Esa es la variable que hay que monitorear. Porque yo pienso que en el ciclo electoral, ¿qué sucede? Cuando la gente va a buscar los depósitos, en promedio, en todo el sistema, por cada mil pesos que tiene el sector privado a plazo fijo, respaldo de dinero ya emitido, ya sea en la cuenta corriente de los bancos centrales, más en la bóveda de los bancos, hay 190. Si nosotros vamos a buscar los mil pesos, los otros 810, el banco se da vuelta y dice, Diego Giacomini quiere sus depósitos, pagame las Leliqui Pases, y las tiene que emitir. Bueno, y ahí se cumple y se entiende que son emisión monetaria, que nunca nadie las aumentó como Sergio Tomás Massa. Entonces, desgraciadamente, yo creo que los argentinos de bien que actuamos en el sector privado, no se espera un horizonte de acá a final de año y en los primeros 3, 6, 9 meses del próximo gobierno, con nivel de actividad con signo negativo y con inflación más alta todavía de lo que yo dije. O sea, de dos dígitos de acá a fin de año, ¿ves algún mes de dos dígitos de inflación? O sea, un mes que... Si el dólar se dispara, después, primero se dispara precios mayoristas, que va a ir a dos dígitos seguros, y después sigue precios minoristas. O sea, a ver, antes nos quejaban porque la inflación iba a 4 y la bajaban a 2, 5. La inflación en alimentos está en dos dígitos ya. La inflación en alimentos ya está en dos dígitos. En 10, 11, así que para un poquito, ¿no? Yo creo que de acá a los primeros 6 meses del próximo gobierno, no tenemos que tener duda que tiene una alta probabilidad que los números de inflación en algún mes tengan dos dígitos. Porque... El año que viene. Tranquilamente. Y guarda que el mercado siempre se anticipa, y lo que uno piensa que va a pasar, como decimos los economistas, en temas 10, pasa en temas 5, temas 6. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Un placer, Eduardo. Bueno, Edu, y te contaba que los piqueteros tuvieron un apoyo bastante particular hoy, que es nada más y nada menos que el Andrés Calamaro. Y ahora vamos a repasar, si tenés ganas, lo que decía Calamaro. Dale. Andrés Calamaro, y transmito mi adhesión y mi solidaridad a esta y todas las marchas de nuestro pueblo piquetero, que reclama alimento, dignidad y trabajo. Un fuerte abrazo. Bueno, ahí lo tenés, Andrés Calamaro, en un video que hicieron circular desde el Polo Obrero. Mañana va a haber una concentración desde las 17. El Polo Obrero es la organización que estuvo en la calle desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, cuando Daniel Arroyo era ministro de Desarrollo Social. Siguen en la...